Ahora que somos campeonas del mundo, soy campeonas, no pasa nada si decimos campeonas, ¿verdad Rubiales? Hola Rubiales, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, encantado de saludarte y nada, voy a dejar de hablar contigo, hacer esta ficción porque no quiero que me cancelen el canal, ¿vale? Bueno, pues eso, lo que decía, que ahora que somos campeonas del mundo, la verdad que han sido unos días bastante intensos en cuanto a alegría, ¿no? Porque ha ganado tu país, ha ganado una selección que se le ha currado muchísimo y bueno, también pues se le ha dado por fin visibilidad al deporte femenino en España, ¿no? Entonces, también ha habido situaciones, ¿vale? Pues como esta agresión que sufrió Jenny Hermoso, lo de Rubiales, lo del Beso, lo del Piquito y todo esto, pero bueno, eso vamos a dejarlo. Y vamos aquí, en este canal, lo que vamos es, utilizamos un poco el deporte para comentar aspectos de la geografía. Y aquí tenemos los 16 equipos de la Liga F, de la primera división femenina de España, que creo que empieza a jugarse el 1 de septiembre o por ahí, es decir, que según, creo que este vídeo lo voy a publicar el día, bueno, creo que ya se estará jugando o algo así. Entonces, pues bueno, hay 16 equipos y me interesaba ver un poquito la distribución, ¿no? De los equipos y ver pues que cada equipo, ¿no? Pues fijaos, ¿no? En comparación con otras temporadas, la mayoría de los equipos ya, digamos, que están relacionados con la estructura del equipo masculino, ¿vale? Tenemos el Athletic Club de Bilbao, el Athletic Madrid, el Barcelona, el Ibar Femenino, el Granada Club de Fútbol, el Granadilla-Tenerife, que el Granadilla era un equipo independiente del Tenerife, porque Granadilla es una población cercana a Tenerife, se llama el Granadilla de Abona, creo que es donde nació Ignatius Farray, uno de los mejores cómicos que existen en España, pero fue absorbido por el Tenerife, entonces se llama Granadilla-Tenerife, pero, si no recuerdo mal, visten con la equipación del Tenerife. Está también el Levante, unión esportiva, el Levante que juega en la ciudad de Valencia, el Levante-Las Planas, que tengo que reconocer que no sabía dónde era y me ha sorprendido muchísimo descubrir que el FC Levante-Las Planas es de San Joan de Espí, es decir, está al lado de Barcelona. Es un equipo que es un recién ascendido y es uno de los casos, no es el único caso, en el que el equipo femenino está por encima del equipo masculino, el femenino por encima del masculino. Aquí creo que el Levante-Las Planas igual jugará en segunda red o algo así, en primera red ya os digo yo que no. Entonces, pues bueno, hay otros casos, también por ejemplo está el caso de Tenerife, por ejemplo, el caso de Levante también. Luego aquí tenemos el Madrid que no hay que confundirlo con el Real Madrid, ¿vale? Una cosa es el Madrid CFF, Madrid Club de Fútbol Femenino, que no tiene nada que ver con el Real Madrid, ¿vale? Luego el Real Betis Femenino, el Real Madrid Club de Fútbol Femenino, que es hace un par de años ya que por fin decidieron tener una sección femenina de fútbol, o sea, que dices, pof, hostia, sección femenina, tío, eso ha sonado como el franquismo, joder. Madre mía, bueno, pues eso. En fin, franquismo y Real Madrid, pues mira estas cosas que pasan, ¿no? La Real Sociedad, el Sevilla, el Sporting de Huelva, que creo que no tiene nada que ver con el Recreativo de Huelva, es decir, es un equipo de fútbol independiente, o sea, solamente femenino y que lleva varios años en la máxima categoría, el Valencia y el Villarreal, o sea, son solamente 16 equipos, ¿vale? Es decir, es una de las tres ligas profesionales que hay en España. ¿Eso qué significa? Pues que a nivel de convenio, a nivel de salario mínimo, a nivel de protección, de tema de, digamos, de salarios, de problemas que puedan tener a la hora de hacerse una baja y todo esto, pues son las, las tres únicas ligas son la liga CB de básquet y las dos ligas de fútbol. ¿La masculina? No, no, perdón, a ver. Bueno, cuatro, bueno, la liga CB en teoría también es profesional, pero sí, pero, ¿cuál será? Sí, sí, será el fútbol, sería la primera y segunda división masculina, la primera femenina y la liga CB, ¿vale? Es decir, por ejemplo, el balonmano no se considera profesional, ¿vale? O sea, es independiente que les paguen dinero y tal, es otra historia, pero desde un punto de vista estatutario no es profesional. Entonces, pues bueno, simplemente es aquí, pues, quería marcar aquí dónde estarían los equipos, entonces, pues, por ejemplo, en Vizcaya hay dos equipos, el Real Madrid y el Eibar, en Madrid hay tres, en Madrid, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en Barcelona hay dos, el Levante de las Planas y el Barça, en Granada hay uno, en Granada, en Tenerife está el Granadilla, en Sevilla está Sevilla y Betis, en Guipúzcoa está la Real Sociedad, en Valencia hay dos, Valencia y Levante, y en Castellón está el Villarreal. Si te das cuenta, es un poco lo de la España vaciada totalmente, es decir, aquí, a la hora de desplazarse, por ejemplo, el Madrid Club de fútbol, que supongo que no tendrá una infraestructura tan buena como la del Real Madrid o como la del Atlético de Madrid, pues el desplazamiento más cercano es Valencia, fuera coñas, entonces, si os dais cuenta, solamente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, perdón, 5, 6, 7, 8, 9, 9 provincias de las 50, pues hay equipos, ¿no? Es decir, esto es bastante normal también, es decir, lo que pasa es que incluso en la primera división masculina hay, por ejemplo, mucha más concentración de equipos en Madrid, esto tiene que ver también con el PIB, con la riqueza de cada provincia, con la población de cada provincia, también con... Ah, no, perdón, 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 ahí faltaba el Huelva, faltaba el Sporting de Huelva, a ver, mira, claro, ella decía, aquí me falta una. Vale, 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 pues eso. Entonces, si os dais cuenta, vale, pues en Andalucía hay 4 equipos, por ejemplo, ¿no? Sería la comunidad con más presencia, con 4, esta tiene 3 y Euskadi tiene 3 también y Madrid también tiene 3, Barcelona tiene 2 y que Canarias tendría 1. Entonces, pues eso, un poco para que veáis que también a través del fútbol se puede aprender provincias, comunidades autónomas y todo esto, ¿vale? Pues eso. Pues nada, o sea, yo este año voy a estar más atento a la liga de fútbol femenino porque digamos que el Mundial lo disfrute como un loco, o sea, para... Es verdad que era agosto, es verdad que eran vacaciones, pero me levanté a las 7 de la mañana, me levanté a las 3 de la mañana para ver un partido, disfruté, chillé, grité, me enfadé después con todo lo que pasó, pero bueno, yo creo que esto es fútbol de nivel, ¿eh? Fútbol de nivel, lo que se dice, ¿no? Fútbol sin apellidos, ¿vale? No es fútbol femenino, es fútbol, ¿vale? Jogado por mujeres, fútbol. Entonces, pues eso, ¿vale? Simplemente pues para que veáis un poco cómo está distribuida la... Esta liga F. Que por cierto, lo de la liga F, no sé a quién se le ocurrió, pero bueno, ahora la gente joven, ¿no? F es como fail, ¿no? Fail, es como algo malo, la F. ¿Por qué no le llamas, no sé, otra cosa? En fin, venga, hasta luego. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!